Ignition 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora en la que tú ves esta transmisión que es directamente en vivo y en directo, desde el Cuchitril de Reyes, el canal más tendencioso Off the Planet, nos rendimos con la presencia el día de hoy, con Giraldo Álvarez ¿Cómo estás mi hermano? Cuéntamelo todo Muy bien, aquí saludando a todo tu público, mi querido Manuel, muy agradecido por tu preferencia y por permitirme estar platicando con toda tu gente, que podamos platicar contigo de temas, pues que puedan ser trascendentales para nosotros, mi querido amigo, muchas gracias Qué bueno, pues Giraldo, así vamos a empezar, así bien, 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 bien fácil y rápido Giraldo, Gildardo Gildardo Gildardo, ¿qué se siente cantar música de mariachi? Fíjate que es un honor poder cantar música mexicana con mariachi, no es música de mariachi, es música mexicana con mariachi Gildardo, y bueno, pues para mí es un privilegio llevarla a muchas partes del mundo y estar totalmente convencido de que, pues ese es mi, cómo decirlo, ese es mi estilo, esa es mi forma y ese es mi gusto, la música mexicana con mariachi, mi amigo Qué bien, y qué se siente portar orgullosamente y con mucho honor, yo me imagino, y con mucho respeto vestirte de charro, vestirte ahí con, con, con ese, con todo el traje que es espectacular, el traje de mariachi ¿Qué, qué sientes? ¿Tienes algún ritual al portarlo o, pero qué, qué se siente brother ahí, traer la pistola? Fíjate que no necesariamente No necesariamente existe un ritual, hay un gusto por la vestimenta charra, ¿no? de mariachi, la vestimenta charra Aparte, déjame decirte, lo platicábamos fuera de cámaras Soy gente de campo, soy gente totalmente de a caballo Y bueno, pues soy charro de a caballo, pero también soy charro cantor, querido amigo Entonces es un honor y un privilegio poder portar nuestra vestimenta mexicana o la tradicional como la de, tanto la tradicional como la de gala, pues porque son hay diferentes tipos de trajes de charro y entre ellos, pues está un traje de charro que usan los, mis compañeros que son del mariachi pero hay diferentes tipos de vestimentas tras mi querido amigo y se siente muy bonito ir a cualquier otro lugar que no sea México incluyendo a México y vestirte pues de charro pero aparte se siente más bonito poder cantar con ese uniforme yo le digo que es de charro con tu uniforme ya cuántos años a ver a ver Gildardo vamos a ahora vámonos un poquito más para atrás vámonos un poquito más para atrás ¿cómo inicias tú con este gusto de porque me imagino que es tu pasión ¿cómo nace esto de niño? ¿tú cantabas? ¿te gustaba? no sé si tocas algún instrumento si tocabas la guitarra ¿cómo fue tu niñez? ¿y cómo fue que tú quisiste dedicarte a esta hermosa profesión de cantar? fíjate que efectivamente desde muy pequeño me gustó cantar nunca pensé dedicarme profesionalmente a esto el camino me fue llevando pero desde que estaba en la primaria mi querido amigo muy chiquillo yo era el que cantaba en los festivales toco un poco de guitarra entonces medio me acompañaba este hasta que en determinada época de mi vida yo soy de Tecalitlán, Jalisco sí señor más bien soy de Tecolotlán soy de Tecolotlán, Jalisco pero me crié en Tecalitlán toda mi familia está en Tecalitlán mi familia materna entonces ahí tuve el privilegio el honor el gusto de conocer mucha valida don Silvestre Vargas entonces don Silvestre Vargas en alguna fiesta que coincidimos con un tío mío me escuchó cantar y fue el que me metió al gusanito de la música mexicana me dijo que tenía que prepararme me dijo que tenía que echarle mucho corazón y mucho hígado porque acuérdate que en esto nada está escrito y bueno de ahí para acá a los 22 años 23 años yo grabé mi primer disco con el mariachi Vargas Tecalitlán arreglos de Pepe Martínez y la canción que fue un exitazo en aquella época de Joan Sebastián cuando Joan Sebastián era un baladista ni siquiera era ranchero entonces me tocó la suerte de grabar con ese gran mariachi Vargas con la dirección y arreglos de Pepe Martínez y una canción del maestro Joan Sebastián en Paz Descanse que esa fue la que me puso en el medio artístico de la radio y de la televisión ya en forma a partir de ahí pues he hecho ese fue mi primer disco fueron 10 canciones pues ahorita en la actualidad tengo 300 canciones grabadas me ha producido Fato me ha producido en Paz Descanse a un muy famoso Chuck Anderson que fue el productor en aquella época cuando empezaba Enrique Guzmán y luego produjo a Juan Gabriel a Rocio Durcal entonces a mí me tocó la suerte de grabar un disco con él y una canción de Fato antes de que Fato también fuera conocido igual que yo y eso en aquella época ¿Tú lo conociste a Fato cuando estaba en sus pininos estaba empezando su carrera? Claro pues los dos los dos andábamos en la lucha él ya se encumbró en este momento mucho es muy amigo es mi compadre entonces en aquella época los dos andábamos buscándole la forma de vida pegándole gritos a la tortilla y cada quien agarró su camino entonces después de esto o antes de esto mi segundo disco me lo grabó Don Fernando Zeta Maldonado Don Fernando Zeta Maldonado compositor de Amor de la Calle payaso el hacedor de Javier Solís de muchos boleros entonces me hizo favor de grabar un disco que se llamó Gran Reportaje llevaba el nombre de una canción que él hizo que me dio que se llama Gran Reportaje después de Gran Reportaje hicimos el disco con Chuck Anderson en Mariachi en Los Ángeles California con acompañados de la orquesta de Los Ángeles y bueno pues en aquella época el argumento de las compañías y de los directivos era que estaba muy fino y que la gente no quería cosas tan finas entonces yo seguí en la lucha después hicimos un disco que se llamó Gil Álvarez con Banda cuando se vino La Quebradita ya recordarás eso pero déjame decirte déjame decirte que no fue mi historia y mi profesión y mi gusto es por el mariachi yo donde me muevo muy a gusto arriba del escenario es con un mariachi a pesar de que si me pones con un norteño que también le ronco pues o sea no me rajo pero así sucesivamente luego hicimos un disco que se llamó Casi un Ángel con mi compadre Fato luego hicimos otro disco con Pedro Igi que es un excelente productor y arreglista que ahorita estamos un poquito en pláticas a ver si nos ponemos a hacer algo y he tenido altas y bajas en mi carrera mi querido amigo aparte estuve en aquella época nominado para el Grammy pues finalmente en aquella época los nominados eran estoy hablando de hace 25 años los nominados eran Vicky Caco con Ni Princesa Ni Esclava Vicente Don Vicente con otra canción y creo que total que a mí fue el que me tronaron pero estoy acostumbrado a eso porque acuérdate que pues dicen en mi rancho tú eres de rancho también de un rancho por acá que madrazo que no te mata te hace resistente entonces yo creo que hemos ido haciendo carrera no estoy en esto por al principio uno se mete a esto por la fama y por que todo mundo te te halague y te diga que eres bueno ya con el tiempo cuando vas madurando te das cuenta de que lo haces porque te gusta y en este momento te vuelvo a insistir he tenido como te diré hace ocho años tuve un accidente muy fuerte me eché un caballo encima haciendo un video precisamente de una canción que se llama Bienvenido al Infierno cancionón que si la buscas en el internet ahí la vas a ver Bienvenido al Infierno metí el caballo encima y me quebré todito entonces duré año y medio sin caminar luego regresé a la chamba y tuvimos este otro contratiempo y así me la he llevado mi amigo cayendo y levantando pero con mucho ánimo y yo creo que con mucho respeto a la música mexicana porque de esas recientas canciones que tengo grabadas pues creo que todas cumplen con el requisito de calidad en cuestión musical en cuestión de dirección y creo también que en cuestión vocal mi querido amigo y a grosso modo pues esa ha sido la historia hace muchos años hice algunas novelas he hecho películas pero realmente mi vocación y mi mi interés siempre ha sido cantar y vestirme de charro mi querido amigo wow empezamos empezaste a platicarme desde pequeño y cómo fue evolucionando toda tu carrera vamos a saludar a la gente bonita de aquí del cuchitril de reyes dice pije culé saludos gran cuchitril te comento antes del directo porque a esa hora estoy durmiendo saludos a tu invitado rompanlan como siempre lo hace el rey de las entrevistas con sus invitados gracias pije te queremos mucho gracias gracias hasta chile saludos a mi canalito pije culé que nos ve desde chile lucy martínez dice hola ahí saludando a pije culé también indianápolis indiana 10 con 2 de la noche grande grande lucy martínez saludos saludos a mi querida amiga lucy martínez te mando un abracito y te mando un afectuoso saludo mi querida amiga lucy muchísimas gracias por siempre darme la mano fuerte abrazo saludos a lucy corazón de oro hay otro dime dime hay otro gran amigo pedro damián robalcaba que nos ha hecho la mano y que siempre está creyendo en nuestro talento saludos mi querido pedito fuerte abrazo amigo saludos también para pedro lucy martínez gracias a ella aquí tenemos a gildardo uno de los grandes cantantes y pues bueno yo yo déjame decirte gildardo que voy a tratar de hacer algo porque nos conocimos hace cuestión de minutos pero voy a tratar de hacer algo sin sin caer en en el fan sabes o sea porque yo obviamente ya ya te conocía yo yo te llegué a ver ahí en las presentaciones estas que tuviste en el teletón pues por ahí varias veces llegué a ver que como dices tú estuviste incursionando en telenovelas entonces yo ya más o menos pues más o menos he conocido tu trabajo y la verdad que mis respetos muchos respetos para ti y todo lo que tú haces ya que el imperalta big saludos aquí nos manda por ahí unos emojis saludos y bendiciones cuchitril de familia escarcha que nos ve desde desde barranquilla colombia lucho rodríguez puro colombia puro colombia lucho rodríguez buenas noches amigos saludos a carlos bajaña saludos desde ecuador saludos cuchitril grande carlos bajaña bendiciones lucho pillunda gracias por entrevistar a mi amigo wilson valencia don cuchitril muchos éxitos cordiales saludos desde yamundi gracias lucho pues ahí está aquí en en las entrevistas el días pasados wilson valencia estuvo acá denis garey que también estuvo aquí también excelente cantante cantante también de san juan de los lagos que también estuvo por acá quien guste ir a ver las entrevistas dice john tyson cuchi quiero tu abrazo a lo la padula crack te mando un fuerte abrazo brother gracias 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 ahí whatsapp guys ya llegué saludos a don gildardo emmanuel dice jackie discos te mando saludos duke martínez que también nos está viendo desde aquí desde chicago saludos mi cuchitril y tu invitado tanto jackie discos como duke martínez están aquí en chicago dice jackie discos 300 canciones casi nada dice casi nada 300 canciones wow bendito ya que discos saludando ahí eh eh pablo garcía eh saludos cuchitril y un saludo a gildardo desde elgin illinois están hablando dice irmas y liceo me encanta tu invitado desde siempre cuchitril bendiciones irmas y liceo que es mi mamá gracias gracias esmeralda ramírez bendiciones cuchi aquí apoyando gracias esmeralda muchísimas gracias por por todo tu apoyo eh muchísimas gracias un abrazo para los dos desde bucaramanga colombia ahí lucho rodríguez grande igualmente para bucaramanga colombia por allá dice jackie discos que señorón de la música tienes hoy reyes de esas voces que la música ranchera necesita todavía todavía dios lo bendiga dios lo bendiga muchas gracias mis respetos para tu invitado dice ya que era Jacqueline Peralta Bex que es miembro galáctico de aquí de la comunidad vayan allá con ella suscríbanse y activen la campanita de notificaciones bendiciones para ambos dice Jacqueline Peralta grande grande wow de verdad que voy a tratar de hacer algo sin caer en el fanático ya sabes ferviente de tu música pero tengo por ahí varias preguntas desde el corazón tú sabes desde el corazón Gildardo porque yo no sabía que era tu compadre yo no sabía que conocías a Fato desde antes pero yo una de las preguntas que te quería hacer era cómo es trabajar con él cómo es sentarse a trabajar con un con un chico que como tú bien dices ahorita pues ya sabemos tú lo dices que lo conoces desde antes eso me sorprendió no lo sabía sabía que habías trabajado a la par con él que te habías sentado a trabajar con él y con muchos otros grandes como con el María Chivargas que también me dijiste poquito antes de que entráramos que que pues uno de los grandes te te echó la bendición pues y que te animó y que gracias a eso pues tú estás en esto eh gracias a Dios cómo cómo se siente trabajar con este con estas con estas personas que han apoyado y aportado tantísimo a la industria de la música eh y y junto contigo obviamente eh a la música a la música de mariachi y que pues que es un honor para todos nosotros eh estar escuchando tanto sus arreglos musicales como su su propia música y y tú tú qué sientes tú sientes que es que es como 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 un simple trabajo o como de verdad es tu pasión es lo que lo que más te hace feliz cómo cómo es trabajar con ellos con gente tan tan grande y que pues para ti pues desde lo profesional sabes desde lo profesional eh tú tú cómo te preparas o cómo cómo es eso porque no yo que digo los simples mortales no sabemos cómo cómo es eso yo yo que vengo de allá de Jalisco yo que vengo de allá de Jalisco es que de verdad es que yo creo que es grande son grandes son grandes tú eres grande y tú lo sabes brother que que no 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 yo creo que hay una canción que dice hay una canción que dice yo soy un humilde cancionero mira déjame decirte contestando tu pregunta es un privilegio poder aprender de todos esos grandes de todos esos creadores de buena música mexicana eh pero yo creo que va junto con pegado esa grandeza viene llena de humildad mi amigo toda esa gente es tan grande que que caen en la humildad entonces no hay forma de poder decir eh algo mal de ellos porque son creativos son eh humildes eh claro depende de cómo los trates a cualquier gente depende de cómo la taso hace la respuesta que tengas entonces siempre la relación con todos ellos ha sido y fue eh tranquila grata y bueno pues yo siempre trato de aprender algo positivo de la gente que me da la oportunidad de colaborar con ellos eh soy un poquito difícil también pero pero se convenian y se se van dando las cosas eh soy muy exigente y lo digo con toda humildad en cuestión de la calidad musical que vamos a aplastar en una producción y bueno pues en el caso de ellos son doblemente exigentes que yo entonces eso te hace eh responsable te hace te hace apreciar el esfuerzo que están dando por ti y tú das lo mejor de ti por supuesto eh en el caso de todos ellos pues yo creo que he tenido el honor y el privilegio de ser su amigo me han permitido ser su amigo aparte de ser mis productores o o compositores y yo ser su intérprete me han permitido ser su amigo y para mí eso marca más que cualquier cosa mi querido eh Emanuel porque yo considero que lo único que te queda en esta vida es lo que siembras que son tus amigos tu familia tus amigos y eso es lo que finalmente dejas como legado lo demás eh se evapora el éxito eh es una cosa con la que debe vivir uno toda la vida la fama es pasajera entonces yo creo que si te consideras una gente exitosa haciendo o hagas lo que hagas pues vas ganando eh finalmente uno muchas veces hace esto por fama pero tenemos que entender que a la larga la fama es efímera la fama es un rato luego bajas y tú tienes que seguir haciendo tu chamba de veras te apasiona hacerla y ese es mi caso tengo muchos años en esto mi querido amigo tengo muchos años produciendo música mexicana eh tengo muchos años conociendo muchos lugares mucha gente y he sido o he tratado de ser como me enseñaron mis padres he sido respetuoso con mi trabajo nunca he estado en esto por agarrar el reve nunca que también me encanta la fiesta no vayas a pensar que no pero soy muy respetuoso eh con el público soy muy respetuoso con la gente que me da la mano y sobre todo soy una persona agradecida con Dios y con la gente que me ayuda porque se ocupan las dos cosas se ocupa a Dios y se ocupa al público para poder seguir en esto esto no es una vocación tan fácil como todo el mundo la ve todo el mundo ve la fama del artista o el dinero del artista pero nunca ve lo que hay atrás y tú también sabes lo que hay atrás a veces hay muchos dolores y a veces hay muchas decepciones más decepciones que que ganancias entonces uno tiene que encomendar a Dios yo soy creyente y pedirle a Dios que nos dé la fuerza el corazón y los besos para para seguir echándole ganas mi querido amigo y bueno no sé si contesté tu pregunta es gente que yo creo que está también muy cerca a Dios para hacer lo que hacen mi querido amigo y no vais a pensar que soy fanático de la religión nada de eso soy creyente en Dios y yo creo que cada quien tiene su Dios y cada quien tiene su forma pero hay que creer en algo para poder vivir subsistir triunfar mira yo aquí tengo a mi a la reina de México y de toda Latinoamérica aquí en mi cuchitril mira te voy a presumir aquí también yo la tengo nomás que estoy volteado para otro lado pero yo también yo tengo mi pero sí 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 no pues es que es que así es como tú dices y eso es verdad dice Pablo García tremendo cantante de la canción Bernácula claro que sí gracias Pablo hola muy buenas noches un saludo muy especial para el cuchitril de Reyes te mando un fuerte abrazo desde Cúcuta Colombia presente y muchas bendiciones Blanquita García te queremos mucho aquí en el cuchitril gracias por estar aquí saludos amigo cuchitril de Reyes Lía Lía Suniblog saludos ahí Lucho Rodríguez nos dejó unos emojis pero esta plataforma no los ve saludos a toda la audiencia grande grande Lía Daniel Martínez dice saludos amigo Emanuel saludos e invitados te saludo desde Culiacán Sinaloa México gracias Daniel Martínez mil bendiciones para ti gracias por estar aquí saludos a Culiacán Esperanza de de Nicia dice saludos y bendiciones para todos gracias gracias Esperanza pues bueno Gildardo si 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 contestaste la la pregunta que te hice y y pues se me hace muy muy interesante dice antes de irnos que que nos cante tantito la de bandolero please dice Jackie Discos ese fue mi primer éxito mi querido amigo a lo que me digas les echo un pedacito de la canción pues bueno ojo 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 que ya 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 lo dijo ojo que ya lo dijo yo no lo quería comprometer yo no sabía si venía preparado con mucho pero eso pido mi limosna ahí vamos ahí vamos ahorita yo ahorita yo ahorita te ahorita te te digo bueno Gildardo nada más por por preguntar verdad porque esto lo pregunto siempre que paso a lo siguiente que va no sé si tú ya hayas visto algunos de nuestros videos no sé si ya los hayas visto completos lo más honesto posible si no no hay problema no no me voy a sentir mal si nos dices que no entonces para no mi querido Manuel ok bueno no los he visto ok porque aquí en nuestro canal a todos los que vienen a nuestro canal le hacemos esta pregunta a todos no así que no te vas a salvar porque después de si soy machín no 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 soy machín no es eso después de esto Gildardo no te vas a salvar ahí viene la pregunta del cuchitril a bien furiosos y furiosas del cuchitril de reyes ya lo saben en la descripción del video está toda la información de Gildardo Álvarez está su canal de youtube su canal de spotify su instagram y su facebook por si usted quiere saber un poquito más de él se lo cuchimea recomendamos así que no se vaya antes de que conteste la pregunta del cuchitril ya puede ir usted y ver aquí en la descripción del video darle click y suscribirse al canal de él según tú Gildardo según tú ya me asustaste que es lo que que es lo que necesitamos que es lo que necesitamos todos los hispanos que es lo que necesitamos todos los hispanos para que seamos más unidos en estos tiempos de pena y olvido el vino y la miseria que es lo que necesitamos para que nos unamos más brother somos unidos somos solidarios pero que necesitamos para que seamos más todavía según tú Gildardo yo creo yo creo que una de las cosas importantes que necesitamos todos los hispanos y todos los seres humanos es disfrutar del éxito de los demás porque disfrutando del éxito de los demás tu éxito va a ser más grande va a ser compartido yo creo que lo que necesitamos los hispanos en Estados Unidos es eso tratar de hacer equipo en todo lo que se pueda sin meterle la zancadilla a nadie mi amigo porque eso es lo más delicado lo más triste de la vida que la gente no te perdona el éxito que la gente no te yo creo que lo debes disfrutar el éxito ajeno porque si estás disfrutando el éxito del de enfrente quiere decir que tú eres una gente exitosa yo creo eso mi querido amigo pues ahí quedó me gustó la respuesta un consejito y regresamos Allala Solutions es un centro de información que trabaja en conjunto con los mejores abogados ellos te pueden representar en casos criminales civiles inmigración DUI divorcios accidentes y mucho más locaciones en Palatine y Rockford Illinois nos ponemos la pela en el cuchitril de rey hola Gildardo yo soy Cuchicabani ¿cómo estás vos? muy bien mi querido amigo aquí con nuestro amigo Emanuel y bueno pues contigo en este momento yo soy un ratoncito muy sencillo y soy humilde también soy soy de rancho como vos pero yo soy uruguayo te mando un fuerte abrazo Gildardo me gustó mucho cómo contestaste Che ¿cuándo vas a venir a Chicago para que escuchemos tus lindas tus lindas canciones ¿cuándo vienes de promoción a Chicago? pues yo que pronto mi querido amigo estaremos por allá ya se me queman las abas como decimos acá en México por regresar a trabajar acuérdate que con esto de esta famosa y hermosa pandemia se acabó la chamba y yo creo que tenemos que empezar otra vez a pistonear para empezar a trabajar empezar a hacer promoción y yo espero estarme presentando próximamente por allá en Chicago para poder conocer más gente para poder poner en tela de juicio mi música y espero conocerte pronto mi amigo Che si te dieran elegir entre tequila y mezcal ¿qué elegís? ¿qué elegís? tequila mi querido amigo ¿viste? sin duda tequila ¿viste? ¿viste que el tequila es mejor? si brother pero yo ya no bebo yo ya no pisteo yo soy alcohólico le mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todos en el chat un fuerte abrazo de Cuchi Cavani Buenani Buenani chau saludos a familia gracias Chaka gracias por estar aquí gracias por estar aquí mi hermano bendiciones él nos ve desde hermosillo sonora méxico la ciudad saludos al Chaka este grande de la plataforma Gildardo Gildardo de todos los escenarios de todos los escenarios que te has subido tú sabes no hay escenario grande ni pequeño siempre y cuando lo hagamos o lo hagas con respeto pero en algún momento algún escenario en el cual tú te hayas presentado que tú hayas sentido eso que llamamos magia o que hayas sentido cierta conexión tú sabes normalmente siempre hay algo muy especial y quisiera que me mencionaras uno si te dieran elegir uno cuál de esos elegirías y no sé si nos quieras compartir la experiencia no sé si desde antes tú ya sentías algo especial o de repente de repente es que no lo esperabas y de repente surgió y pues que que nos platiques un poquito esa experiencia porque digo yo me imagino que ya te has subido a bastantes ya llevas mucho camino recorrido en eso dentro y fuera de México pero algunos así es algunos que 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 tú digas bro mi hermano este con este sentí algo especial no sé por qué no me lo esperaba la gente el público fíjate que fíjate que a ver si no te sueno así medio evasivo y medio político no siempre que me subo al escenario no importa donde sea me subo con una actitud de conquistar y de gustarle a la gente entonces no no tengo para mí no hay escenario como tú lo dijiste grande o chico les he cantado a 10 gentes y les he cantado a 10 mil 50 mil gentes en el Zócalo capitalino entonces no 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 es no es diferente la emoción yo creo que el cariño que te da la gente es el mismo el que recibes de una masa grande al que recibes de 10 o 15 gentes la sensación de nervio pues es diferente en cada escenario y cada que me subo al escenario pues levanto las dos tres primeras canciones me tiemblan las corvas me tiemblan la boca me o sea me da miedo como cuando estábamos chiquillos y nos aventábamos un tiro que decías pues sí pero pues entrabas con miedo y luego se te quitaba el primer guamazo se te quitaba el primer moquetazo y ya le entras parejo pero mira siempre yo creo que Dios me quiere mucho porque siempre he tenido una buena respuesta de la gente yo creo que en base a lo que yo te decía yo me siento muy artista arriba del escenario pero luego me bajo el escenario y aterrizo y lo dijiste hace un rato paso a ser una gente más de las que batallan con los hijos las que disfrutan a los hijos de los que van a la tienda entonces eso a mí no me cambia yo siempre lo seguiré diciendo no puedes tienes derecho a volar muy alto pero hay que aterrizar porque si no aterrizas pues dicen que te quedas arriba entonces yo creo que lo más importante de esto es que disfrutes la trayectoria porque todo el mundo dice es que no he llegado a ser famoso pues disfruta el camino mi hijo porque pues el camino es lo que se disfruta ya cuando no sé si te ha pasado o les ha pasado a toda la gente que nos está escuchando y viendo que te pones una meta y llegas y dices ah ya llegué pues ahí no se acaba viene otra y sigues trabajando y sigues haciendo entonces para mí el seguir presentándome te vuelvo a insistir en un escenario pequeño como en un escenario grande me da la misma emoción mi amigo yo no quisiera decirte que hay algún lugar especial para mí porque no todos para mí son especiales desde el momento en que me permiten cantarles entonces yo creo que lo que sí cambia un poquito a veces es el sentimiento del público hacia tu música pero eso ya es decisión de ellos mi querido amigo eso sí y gracias al Shaka que nos compartió mil gracias saludos al Bobby Cuellar desde encarnación de días capital del mundo sucursal del cielo en donde los árboles dan y las mujeres mueren vírgenes como yo no no es que es el dicho de mi pueblo es encarnación de días capital del mundo sucursal del cielo en donde los árboles dan y las mujeres mueren vírgenes para no dar hijos como yo o sea así así ese es el dicho Gildardo ese es el dicho la chona mira ahí el Bobby Cuellar nos está viendo desde allá así que para mí es un honor que el Bobby Cuellar esté por acá saludazos a tu invitado dice el Bobby también que le ando echando ganas Bobby saludos saludos también para ti también este pura como dice el patrón de ella pura gente de fina de mucha calidad el Bobby Cuellar que todos los días lo vemos ahí en el Instagram arriba de del caballo y trabajando ahí el campo y ordeñando y de todo haciendo las labores del campo muy bien el Bobby Cuellar y yo pues me siento agradecido ese es más privilegiado que nosotros amigo sí no hombre él está ahí pura vida la verdad de eso se trata nosotros tuvimos que poner a trabajar en otro lado dice Shaka guión bajo MD17 de eso se trata sean 5 o 20 mil siempre hay que dar el 100% claro que sí Shaka Maricruz Blog dice hola buenas noches saludos mi bella amiga Maricruz Blog bendiciones para ti Maricruz bienvenida gracias viene de allá de la comunidad dejen sus deditos arriba y compartan gracias Shaka muchísimas gracias y acuérdense que los likes por el día de hoy 23 de noviembre son gratis no sabemos el día de mañana si la plataforma cambia dicen ya después que los van a cobrar ojalá y se reactive el bandolero porque a mí entender es una de las pocas voces rancheras que nos quedan y ojalá como dice el Cuchicabani que pronto venga a Chicago Jackie Discus claro que sí yo estoy también totalmente gracias gracias ya lo estamos haciendo comentando qué sentiste y quisiera que más o menos nos explicaras o nos dieras la anécdota qué sentiste cuando empezaste a escuchar tu música en la radio qué se siente Gilardo qué se siente que un no pues entras haz de cuenta depende de donde estés mi querido amigo te acuerdas decirle a todo mundo que eres tú te acuerdas te acuerdas cuando escuchaste cuando tú escuchaste tu rola te acuerdas tú o que la gente la pedía en la radio te voy a platicar la primera rola la primera rola que me tocaron fue bandolero y en aquella época los videos había un programa en Televisa que se llamaba Video Éxitos y los videos eran así los hacían los diálogos muy famosos entonces pues yo como quiera en aquella época juntamos la lanita hicimos el disco de con el María Chivargas y mi padrino Pepe Martínez este y juntamos una lanita hicimos una polla hicimos un video que está en el internet búsquenlo ahí estoy de 23 años que es el de bandolero y entonces un día voy a cantar vivía yo en el DF voy a cantar de México a Tijuana porque ya estaba así medio famosillo pues ya me tocaban en muchos lugares entonces oh sorpresa que llego al aeropuerto de la Ciudad de México y en las batallas empieza el video de bandolero mi querido amigo no cállate yo quería gritarle a todo el mundo que era yo y volteaba y me hinchaba para ver si me volteaban a ver pero pues en aquella en aquella época yo era un canijo muchachillo de 24 años muy pues charro y todo pero pues no con la fuerza que se debe de tener pero digo te comparto esta experiencia porque pues era una emoción indescriptible lo mismo cuando llegaba aquí a Guadalajara yo vivo en Guadalajara pero todos los amigos que nos están viendo este llegaba aquí a Guadalajara y oía en fiesta mexicana oía empezaba mi canción de bandolero y yo me paraba o sea como como si estuvieras oyendo el ritmo nacional porque me sentía muy emocionado entonces es una emoción indescriptible pero pues como te diré tú sabes que la carrera es difícil y la carrera tiene más bajas que altas entonces de ahí al real medio me tocaban y luego no me tocaban y uno tiene que hacer la chamba y tiene que hacer la promoción porque las compañías de discos pues todo estos años desgraciadamente para la música mexicana siempre nomás tenían un intérprete de música mexicana y todos estos años había pues solamente una persona pues en el pandero y era difícil la competencia pero aún así vuelvo a insistir creo que hemos hecho un buen trabajo hemos hecho buena música y la radio nos ha hecho favor de tocarnos y nos han dado programitas de televisión y siempre estamos buscando la forma mi querido amigo de promocionar como contigo que se que te escucha y te ve mucha gente nuestra música donde nos den el espacio ahí estamos y para mí es muy gratificante platicar con gente pues de acá de Jalisco como tú pero aparte de mi música mexicana con ustedes entonces pues yo creo que hay un momento ahorita en la en el ámbito musical que es este de las redes donde tenemos más oportunidad y más forma los que no tenemos el acceso a las grandes compañías a los grandes capitales pues de promocionar mi querido amigo yo creo que ya está en decisión de la gente si te acepta o no te acepta pero pues yo soy muy terco insisto insisto hasta que me aceptan mi querido amigo wow que 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 grande que grande eres la verdad que grande eres y se nota que que le tienes mucho amor y mucha pasión a tu a tu profesión y a este a este ramo de la música que la verdad es único y cuando digo que es único ha trascendido fronteras hay mucha gente de Colombia que que viene para acá y normalmente siempre me dicen la música mariachi la música mexicana y y para ellos es wow gente de Perú gente de Bolivia de Chile gente en España y ahorita yo me he dado cuenta que la verdad trasciende trasciende la mexicanidad con este género que que es el que tú en el que tú estás en el que tú toda la vida has estado en el que desde pues ahora sí que aunque se oiga un poquito así como como de doble sentido pero lo 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 mamaste lo lo viviste ahí en en la en la tierra en la tierrita en la en el terre como le decimos acá de de propia mano cantando ahí en en el rancho porque también me decías que eres gente de de a caballo y eso eso es lo más auténtico decía mi abuelo decía mi abuelo que soy que soy perro de rancho mi querido amigo bendito sea mira hoy te has aventado gildardo hoy te has aventado cuatro cuatro o sea cuatro dichos que para mí en mi muy humilde opinión o tal vez en el mundo en el que yo vivo son bien 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 jalisquillos ese es uno el de que soy perro de rancho otro el de cantándole a las tortillas o como fue ese pegándole gritos a las tortillas pegándole gritos a las tortillas uuuh tenía más de 15 años que no lo oía bro y ahí ahí te va el quinto bien 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 de rancho el otro el quinto nosotros somos de por acá de Jalisco dicen que somos indios con ojos buenos indios con ojos sí 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 ese ese es otro sí que no que no se confunda la gente somos indios con ojos güeros sí sí somos nativos somos indígenas saludos a mi carnalito rey culé culés del pueblo saludos cuchi bendiciones grande gracias por estar aquí Mayrán Mayrán Cristina hola hola cordial saludo para todos desde Colombia ya que desgraciadamente la música ranchera es muy difícil para la que toquen en la radio siempre ponen a las más les conviene por el negocio pues claro que sí Lu Frasco también saludos de parte de de tu amiga del grupo Lu son de Luna saludos Lu espero y te encuentres mejor ya por ahí estuve viendo ya te recuperaste de después de de todo gracias por estar acá y compartir aquí con nosotros eh hablando de eso que dice Jackie Discus que desgraciadamente la música ranchera es eh se la pone muy difícil tú cómo ves el medio hay un montón de talentos hay un montonal de talentos pero tú como más o menos ya que estás en esto tú cómo ves eh para ti cómo está el medio de la música eh mexicana de la de la música ranchera del mariachi de todo esto tú cómo lo ves mira yo yo creo que nunca va a dejar de existir porque es parte de la identidad del mexicano pero si ha estado los últimos años ha estado un poquito castigada precisamente alguien te comentó ahí dijo que la gente de la radio no lo quiere tocar por cuestión de negocio pero yo creo que si tú haces esto por negocio mejor retírate hay que hacerlo por vocación para poder hacer negocio entonces eh está difícil está complicado pero yo te quisiera preguntar en el ramo que te dediques pues que no está complicado y que no está difícil la cosa es insistir persistir y concluir con tu chamba entonces yo creo que eh no te puedo decir si yo me la he pasado muy bien he conocido infinidad de lugares me pagan por hacer lo que lo que más me apasiona en la vida eh aparte de eso me regalan un aplauso me regalan un cariño y yo creo que pues quejarnos de nuestra música mexicana no se vale mejor hay que seguirla haciendo y hay que seguir insistiendo con talento mi querido amigo porque pues también te tengo que decir los talentos actuales pues son diferentes yo me considero un alma vieja un charro viejo pues porque no por la edad aunque ya soy un clásico bien cuidado oye oye yo oye oye para estar acumulando años eh pues y después de lo que nos comentaste de después del accidente y todo eso no sé como que la gente de Jalisco estamos estamos hechos de de otra madera no brother porque pues a pesar de que estemos ya viejonazos no sé como que el sol de por allá nos hace ver más jóvenes ¿no? no no pero ahí estás ahí estás mal como viejonazos viejos los cerros y lo digo o no lo digo aquí no hay censura aquí no hay censura aquí dilo como es viejos los cerros y no me echan palos ese es el original para que no lo sepan para los que no lo sepan pues sí lo demás lo inventan saludos Viviana y bueno pues dice que nos ve desde Argentina gente linda desde Argentina Viviana Lucero grande Viviana por estar aquí qué color hola Viviana qué color es tu favorito dice Lucy Martínez estoy entre el azul y el rojo pero yo creo que el azul el azul dice Lu Frasco dice que los y los viejitos son los mejores dice ya ves ya ves gracias mi reina oye a ver yo nomás les voy a decir una cosa somos clásicos bien cuidados soy un Mustang 66 2 más 2 motor 351 headers palanca de golpe con todos con todos los fierros pues a la hora que chido que chido Gildardo pues por ahí estaban pidiendo una cancioncita no sé yo déjame decirte pues cuando yo tenía 7 años y escribí este programa para mí era un sueño que gente que cantantes cantantes de verdad se aventaran alguna canción en vivo en el programa y la verdad me siento un privilegiado que ha venido gente mucha gente de la música cuando viene gente de la música ranchera me emociono me emociono muchísimo porque imagínate tú yo también vengo escuchando música de mariachi ahí en el kiosco de la chona de toda la vida de toda la vida ahí yo llegué a ver a grandes a propios extraños llegué a ver también ahí al mariachi Vargas ahí arriba del kiosco de mi pueblo a muchos a muchos mariachis y a mucha gente que andaba ahí pues queriendo queriendo tú sabes que en los pueblos de Jalisco los jueves y los domingos bueno en los altos los jueves y los domingos siempre la casa de la cultura promovía la música de mariachi y se subían grandes artistas totalmente grandes artistas ahí yo llegué a ver pues a muchos grandes pues arriba del kiosco de mi pueblo y pues la lleva uno en la piel no no se puede uno quitar eso eso no se quita con una bañadita o viniéndose acá a Estados Unidos eso se lleva no no nada eso es para siempre sí pues no sé yo cuando llega este momento yo me pongo ya casi que muy sentimental soy a veces en ese momento es el único momento en que me puedo poner muy sentimental pero me aguanto me aguanto me aguanto me aguanto pero pero la canción que tú quieras hermano yo yo soy así como tú dices que eres un privilegiado de que te pagan por lo que haces y todo eso yo me siento un privilegiado que artistas vengan y canten y aquí en este quien me iba a decir que hace muchísimos años iba a poder tener un programa digital y que y que pudiera estar escuchando artistas de tanta calidad como ustedes la que tú gustes te voy a dejar la pantalla para ti solo y y arráncate que este es tu que este es tu programa te voy a cantar el estribillo de bandolero para no enfadar mucho a la gente y bueno pues ahí les va me acusan de haber nacido con el madre y bandolero me acusan de haber nacido con el madre y el soñador cuando quiero quiero y si ya no quiero me voy otorgo y exijo libertad en el amor en el amor en el amor ese es el estribillo de de bandolero mi primer éxito como lo pidió uno de tus fans y bueno pues es un pedacito de una canción mi querido amigo con muchísimo gusto y con mucho cariño gracias yo te aplaudo gracias a ti te aplaudo mi hermano excelente voz oye casi nadie se anima a cantar a capela casi nadie se anima a cantar a capela yo sí dice es que la gente de Jalisco dice es que la gente de Jalisco se añeja en barricas por eso están bien cuidados hola hay una canción muy muy charra que a mí me gusta que dice aunque un los piensen por ahí que yo me lo echo de lado me cuadra más ser pelado que catrín de la ciudad me gusta ser charro entero montado en un alazán y no changuito matrero con ribetes de carzán aunque lo quiera no ser charro es ser mexicano sencillo valiente y sano francote a cartacabal yo me siento muy humano de mi traje nacional pues serro mexicano y a ver quien lo toma mal adiós esa es mexicana que voz que voz bravo mucho gusto viejo dice Lufras a la orden dice que los viejitos son los mejores que esos son los que aguantan más dice Ari Fuentes buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ya me firma si liceo dice jueves y domingos las serenatas en la plaza gracias a ma ella es mi mamá saludos jefecita gracias por estar aquí así es Gildardo saludos dice Ari Fuentes gracias Ari te mando un fuerte abrazo saludando aquí a toda la comunidad Pablo Pablo García dice en qué lugar le gustaría a Gildardo estar que no ha estado en hasta el momento en qué en qué lugar te gustaría ir me imagino que ir y cantar en qué en qué lugar te gustaría ir a cantar que no hayas estado fíjate contestando esa pregunta te la voy a contestar sin contestártela dale dale ahorita tenemos tenemos año y medio casi dos años ya fuera del escenario y ahorita me encantaría que me empezaran a hablar para empezarme a jalar otra vez a cantar porque pues dejé de hacer lo que más quiero en la vida he disfrutado mucho a mi familia pero llegas a un punto donde ya quieres regresar como dicen en términos boxísticos a la pelea entonces yo creo que ahorita he cantado en muchos lugares pero ahorita en este momento lo que quisiera es empezar y lo voy a hacer y lo vamos a hacer empezar otra vez a recorrer lugares empezar a cantar a donde nos llamen y a donde nos lleven mi querido amigo qué bueno qué bueno no vas a ver que sí Pablo García te aplaude muchísimo Lucy Martínez te aplaude dice qué voz tan bonita un honor de verdad qué un honor escucharla mi querida Lucy muchísimas gracias agradecido contigo siempre Maquiavelo dice aquí siempre hay parranda dice sí señor Cuchitril muy buen muy bien bravo canta muy bien bravo bravo dice qué méndigo bozarrón sí señor oh my god dice que linda Lucy Martínez Silvia Pérez Hernández saludos desde Atlanta Georgia feliz noche para todos Alevi gracias que nos está viendo Alevi desde El Salvador buenas noches saludos para ti toda tu familia Alevi gracias gracias saludos Cuchitril Silvia Pérez saludos para ti también puro mexicano dice puros mexicanos Alevi claro que sí aquí puro Ari Fuentes saludos dice Shaka grande grande compartido desde Atlanta Georgia gracias por compartirnos en todas las plataformas muchísimas gracias ahí a todos de verdad Alevi Ari saludando wow qué bozarrón dice Shahani Muñoz Salinas grande grande Shahani por estar aquí qué invitado de lujo sí estamos de bombo y platillo para mucha gente que no lo sepa y no conozca a Gildardo Álvarez y para las nuevas generaciones aquí lo estamos teniendo en en exclusiva y primicia porque no sé no sé cuánto tiempo tenga que no se haya presentado en ningún lugar ha estado la ha reventado se ha escuchado en toda la radio en México yo ya conozco yo creo que la primera vez si no mal recuerdo Gildardo yo la primera vez que escuché una canción tuya o un creo que vi un álbum por allá no sé si en 93 94 hoy te extraño o algo así ese ese fue el disco que estuvo que me hizo el favor de producirme y dirigirme el maestro Chuck Anderson fue el disco que hicimos en Los Ángeles California precisamente mi querido amigo y ahí viene una canción que estuvo nominada para el Grammy sí sí yo no sé si fue 95 o 96 porque después del Grammy después de que estuvo nominada tu canción yo creo que fue en el 96 cuando yo me di cuenta yo me di cuenta de tu álbum ese porque yo era muy fanático de todo lo de los premios creo que sí fue como 96 y de ahí fue donde ya yo empecé a escuchar tu música y después me di cuenta que ya habías grabado con el Mariachi Vargas y todo eso que la verdad pues yo a veces le platico a mi mujer y mi mujer no me lo no sé es que pues la gente del Mariachi del Mariachi Vargas tiene mucha gente que son compadres de ahí de la chona entonces los llevaban al Mariachi Vargas a las fiestas pues no sé a las fiestas pues a las fiestas no sé ahí es como si yo hiciera una carnita asada y invitara a ellos y ellos iban porque pues los conocían ahí a gente que es parte de ahí ¿cuánto hace de eso? pues pues 20 años o 15 años todavía todavía es que mira hace 20 años hace 20 años el Mariachi Vargas no estaba como está ahorita ahorita a falta de exponentes de la música mexicana los mariachis son los que están defendiendo la música mexicana pero es por falta pero ya era pero ya eran el Mariachi Vargas o sea ya eran el Mariachi Vargas ah no claro claro pero ahorita ya los ya los ya los como te diré irrespetable pues ya los ya los traen como artistas antes los traían como un mariachi ahorita ya los traen como artistas y les está yendo muy bien la gente los está aceptando porque aparte son extraordinarios músicos la diferencia la diferencia lo que marca la diferencia es esa la calidad que tienen si yo me acuerdo ahora creo que hay no me acuerdo de los nombres pero creo que ahora hay uno de que se hizo solista uno de los de los que tocaban ahí con el Mariachi uno que es güerito rubio pues de pelo rubio Steven Sandoval Steven Sandoval él yo me acuerdo que que él iba o sea yo los llegué a ver en misa y luego después de misa se iban a la fiesta a la hora de la comida estaba el Mariachi Vargas y todo y después de de que tocaban el grupo luego volvía a tocar el Mariachi Vargas y era como una pues para nosotros era una naturalidad pues porque se la pasaban en las fiestas ¿no? y los conocíamos a todos porque pues eran muy normal era muy normal pues de que iban ellos a a muchos eventos y y pues yo le platico a mi mujer y mi mujer me dice wow es que hay veces que cuando uno vive en el extranjero pues se da cuenta la magnitud de lo que es de lo que llega a ser el Mariachi igual igual déjame decirte que que aunque tú no lo creas pero tú también tu nombre aquí en aquí en Chicago y aquí en Estados Unidos también genera cierto impacto mediático aunque tú aunque tú no lo veas ahí de propia voz pero mucha gente oye esta canción yo la escuché con con Gildardo Álvarez y te sac o sea a mí me da orgullo pues como de Jalisco porque pues la neta es muy bonito pues que reconozcan el trabajo de un país fuera fuera del país entonces eso es eso es lo que lo que hace trascender a la música de un artista claro y bueno pues yo creo que no nos queda más que como dicen en el ámbito de las carreras apretar el paso y eso es lo que vamos a hacer mi querido amigo ahorita vamos a esperar que esto pase y yo que a partir de enero empezamos a apretar un poquito el paso y empezar a agarrar nuestro paso otra vez para poder este como te diría pues poder estar en el gusto de la gente déjame decirte otra cosa fíjate que durante todo este tiempo que que no he estado con el público en contacto con el público he seguido produciendo música he seguido haciendo grabando canciones y tengo un tengo una colección fíjate bien lo que te voy a decir tengo una colección de 50 temas que por gusto eso lo hice por gusto de 50 temas con banda que tengo guardaditos pero son puros temas de antaño son puros temas canciones de Javier Solís con banda Agustín Lara Júrame María Elena entonces es una pues yo digo es una colección pues para mí porque son las canciones que toda la vida escuché y que toda la vida me han gustado y en una sentada que nos dimos con un amigo yo nunca había querido grabar con banda sinaloense y es banda sinaloense pura como la antigua se oye se oye fino se oye bonito este y nunca había querido grabar y echándonos un tequilita pues me hizo así como que comprometerme y duramos seis meses produciendo eso wow y lo tengo ahí guardadito esto no es con el fin de dedicarme a la banda sino con el fin de entregárselo a la gente voy a buscar la forma de cómo hacerlo por medio de las redes y empezar a entregar canción por canción durante un determinado tiempo porque ese es un gusto mi profesión y mi disposición es para la música mexicana con mariachi mi querido amigo pero esto no suena nada mal pues porque suena o suena así como Big Bang suena muy bonito entonces pues hemos seguido produciendo aunque no estamos ante el público tengo otro disco que hice con mariachi sinfónico donde grabé canciones que todo mundo me pide cuando me presento en vivo como son Granada Ojos Españoles ese tipo de canciones clasiconas pues porque Flor de Azalia son canciones que siempre que me presento la gente pues me hace el favor de pedírmelas y pues con esas no tengo ningún problema son canciones de cajón que a la hora que en mariachi que se hago con el músico que sea las amarramos bonito y las cantamos entonces hice otro disco que se llama de todo un poco donde metimos canciones rancheras metimos tengo grabados un corrido de las chivas porque le voy a las chivas eh para que sepas pues yo también pues es que ¿a poco hay otro? bueno ¿a poco hay otro? la gracias no señor aunque vayamos perdiendo pero no ya sé no 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 aunque vayamos perdiendo por ahora yo siempre les digo así por ahora vamos con un campeonato menos después los vamos a alcanzar así le ponemos entonces oye más bonito vamos a saludar a la gente para que no se me vaya a ir viviana lucero gracias por estar aquí silvia hernández saludos cuchitril saludos cuchitril de reyes gracias gracias a todos el chaca dice no te preocupes ari ahí a levy viviana bonitas noches buenas noches gracias a todos ahí lucy martínez saludando a silvia hernández eh dice tengo ganas de comer chipilín ese que es es chapulino isaías duarte el chiquilín de tierra caliente buenas noches compa manuel gildardo álvarez que dios lo bendiga grande grande vibras positivas está acá saludos ahí a mi compa chris gracias por estar aquí mi hermano isaías ahí ahí saludando isaías buenas noches ahí a levy bendiciones bendiciones también ahí ari saludándose a vibras positivas jacqueline peranta bex donde compro el disco ahorita te vamos a decir donde lo puedes conseguir y donde puedes apoyar a este excelente artista isaías ahí saludando vibras positivas dice que ya regreso ups dice carnita asada donde hay estaba viendo el bandolero con gildardo excelente felicitaciones gracias gracias ahí a lucho rodríguez luchando por un sueño saludos mi compa chaca ya lo ya lo empecé a escuchar desde desde el teletón viste ese del teletón te digo que anda por ahí pedro el humor el humor hace que sea más llevadero estos tiempos claro que sí hola lucy pedro de mena ahí saludando qué bueno qué bueno shahani espectacular dice sí canta dice uff yo pensé que era el único que le iba a las chivas no hombre pues es que no hay otro gildardo me das permiso de mostrar tus redes sociales aquí en la pantalla claro claro con gusto ojalá que mucha gente nos escriba y que mucha gente nos pongamos en contacto para seguir este haciendo música bonita mi querido amigo claro gracias si hubiera sido antes bueno mi gente bonita del cuchitril de reyes ya lo saben mira Jacqueline si quieres escuchar y apoyar y entrar en el mundo virtual donde puedes apoyar a los músicos bájate la la aplicación de spotify crea tu cuenta es como crear un perfil de facebook y le das me gusta aquí ese es aquí dándole el corazoncito verde de spotify ahí es como si ya lo estuviera siguiendo y luego las canciones de él a todas las canciones de él me les das un corazoncito verde eso es para que promocione orgánicamente la plataforma las canciones de gildardo álvarez y luego como ya les pusimos todo eso pues vamos y lo ponemos a reproducir en la lista de el cuchitril de reyes number five a partir de hoy las canciones de gildardo van a estar ahí en el cuchitril de reyes number five en ese playlist que tenemos exclusivo para todas las todos los artistas que vienen y se vienen y nos hacen el favor verdad de venir y visitarnos y promocionar su música así que es una forma en la cual tú puedes apoyar a la música del artista y pues cuando llegue a varias reproducciones como por ejemplo aquí esta de te hubiera sido antes ya lleva 39 mil 146 reproducciones mensuales eso es lo que tiene esa canción luego la de cuando menos lo esperaba tiene 17 mil 256 reproducciones mensuales y así aquí están todos los discos mi resto por el amor que a ver este por el amor que te juré que te juré ajá también está casi un ágil de todo un poco te hubiera sido te hubiera sido antes es otro este lo tienes aquí como single llorando a gritos del 2019 hoy te extraño mira 1995 1995 aquí está el que está la canción de hoy te extraño como te acostumbras a mí señora mía desde que tú ya no estás desvelado esa es la de voy desvelado ¿verdad? hoy si si me va es otra es otra te permito que me odies ya no vuelvas a ser mira lo que soy por ti y como y como aceite de agua ahí todas estas canciones poquito a poquito las vamos a ir incluyendo a nuestro playlist de ahí del cuchitril de reyes number five este es el spotify que está súper mega cuchi completo lo revisé y la verdad te felicito lo tienes muy bien orgánicamente luego tiene un instagram que es gildardo álvarez oficial ahí me le dan un follow y pues si quieren ver las fotos más sexas de aquí de gildardo pues vienen aquí me le dan un like me le dan un corazoncito ahí está mi hermosa familia ahí está con toda su familia el señor con el que estás es tu papá muy bien ahí borrando etiquetas miércoles 20 horas invitado gildardo álvarez conduce roberto pérez pelayo rojas ahí miren también estuvo presentándose ahí a todos a todos a todos mírenlo para que ven que si es a caballo a que ven que si es a caballo y que si es de caballo miren ahí muy bien muy buena pinta mi hermano muy buena pinta y luego también tiene un canal de youtube donde pues vamos a apoyarlo tiene 565 suscriptores vamos a suscribirnos activar la campanita de notificaciones poniéndole todas y como ya lo han estado viendo pues ya reproducimos todos sus videos la verdad muy muy bien dejemos el like ahí respectivo tienen unos videos espectaculares otros que los ha hecho en vivo este de creo que te vi por ahí aires de de aires de mayaba de mayaba ahí en ahí en el zócalo wow ese lloviendo y toda la cosa estabas ahí con Toño el de los tacos y era nomás es nada más ese es nada más ese esa presentación estuvo espectacular y bueno también tiene algunas otras presentaciones que estabas en canales locales como noches bohemias y todas estas cosas luego también pues tiene por ahí un facebook pues para la gente que lo quiera agregar está así como Gildardo Álvarez Contreras lo siguen y vamos a esperar a ver si nos contesta el request pues como ves Gildardo te imaginabas un programa virtual desde Chicago para todo el mundo porque aquí te están viendo de España de Argentina de Chile de Colombia de todas partes del mundo te lo imaginabas así no la verdad y te agradezco muchísimo me tienes gratamente impresionado mi querido amigo y te quiero decir que cuentas conmigo para lo que se ofrezca y estaré siempre pendiente por porque me has dado la mano y me has me has impresionado con tu programa mi querido Emanuel no hombre el impresionado estoy yo de que me hayas cantado aquí en vivo los antiguos espíritus del bien que transformaron este cuchitril decadente en lo más maravilloso en una plataforma más para para apoyar el arte y nuestras tradiciones mexicanas y yo te voy a decir una cosa habemos muchos mucha gente que queremos seguir apoyando nuestra música mexicana nuestra música ranchera la banda y no nada más como como estrellita te lo digo aquí mismo aquí en Chicago hay muchos niños que tienen 15 16 años nacidos aquí 17 18 años nacidos aquí en Estados Unidos de hijos que sus padres son mexicanos y ellos ya nacieron aquí y que están bien comprometidos con la música de mariachi y que hay veces que ese nicho como lo comentábamos ojalá que la gente la gente nueva como decimos ojalá que la gente nueva la gente joven nos dé la oportunidad a mí como muchos exponentes que haremos de la música mexicana de poner en sus casas en sus hogares nuestra música y porque acuérdate también que la música es cultura y yo creo que lo que los chavos la gente joven escuche es lo que va a poner en práctica y el romanticismo las palabras bien dichas las canciones correctas pueden sonar un poquito para la gente joven aburridas pero no es así yo creo que yo los invito pues a que apoyen la música mexicana que apoyen los bonitos mensajes de la música mexicana y yo creo que esto va a engrandecer a la familia mi querido amigo claro que sí musicalmente hablando sí gracias Pedro por invitar a la gente a que compartan gracias a a Gildardo que esto haya mucha más gente que lo que los vea hay varios canales en su nombre también son de él pues no creo el único oficial es este el que el que acabamos de hay muchos piratas pero este es el el canal oficial de él para que vayan y no se vayan a confundir digo como la música de él está protegida pues habrá muchos canales de YouTube con nombre de él o que suban videos de él pero pues obviamente no pueden monetizar porque toda su música está protegida por los derechos de autor y por todo lo que él ha estado haciendo yo estuve revisando todo y él tiene legalmente todo muy bien así que pues puede haber puede haber miles de copias pero ninguno como este que está aquí presente el original Gildardo Álvarez la verdad yo te te agradezco dice tendrás que ver la entrevista de nuevo Pedrito estuvo hermoso dice dice Pedro dice una familia de artistas y ahorita mismo está su hija Sabina en Tengo Talento Mucho Talento en Estrella TV Los Ángeles California con Pepe Garza Ana Bárbara Luis Coronel El Fantasma Don Cheto pues bueno ahí quedó ahí quedó que cante Llorando a Gritos dice Silvia Hernández dice Llorando a Gritos es una de mis favoritas wow sí gracias la cultura y la historia se aprende de muchas maneras pero sí se aprende desde la música es mejor pues Gildardo primeramente te quiero agradecer de verdad tu presencia y por tu tiempo bendiciones para ti toda tu familia y este es el momento en el que yo le digo al invitado igualmente mi querido amigo y para todo tu público gracias gracias este es el momento en el cual yo le digo al invitado que aquí no le deseamos el éxito a los invitados aquí no le deseamos el éxito a las personas que vienen y nos visitan porque Gildardo Álvarez el éxito eres tú el éxito eres tú todas las personas que están ahí en el chat créansela de verdad que no tienes límites Gildardo tú el único límite que tienes es el universo y el universo es infinito así que siempre siempre como dijiste disciplinado dedicado con con esa resistencia y resiliencia de estar siempre con lo que es el amor y la pasión a lo que haces y que a eso fue pues me imagino a lo que el universo o el creador te mandó a esto cuando estés una vez más allá en la estratosfera si quieres regresar aquí al cuchitil de reyes te volveríamos a invitar y no sé qué contestarías pero yo sé que cuando regreses y te vuelvas a subir a los escenarios la vas a volver a reventar como lo has hecho la mayor parte de las veces yo de eso estoy seguro te deseo de verdad mucha salud me gustaría volver a tener de invitado virtualmente acá en el canal o bien nadie sabe verdad pero ojalá y si llegas a venir aquí a Chicago pues poderte estrechar la mano y darnos un fuerte abrazo de hermanos de de Jalisco y poder tener una charla aquí tranquilamente aquí en el cuchitril platicando de música hablando de arte y de de todo lo que tú has estado eso es un hecho mi querido eso es un hecho hay que decretarlo por allá nos vemos pronto claro que sí muy bien Gildardo lo por ahora no me gusta decir que la última pregunta porque tú sabes eso es como para cuando ya te vas del mundo pero claro la penúltima la penúltima si yo te diera elegir Gildardo si yo te diera elegir entre cantar bueno si yo te diera elegir entre subirte a un escenario a cantar meterte al estudio de grabación o componer cuál con cuál de las tres te elegirí te quedarías en este momento en este con componer porque con componer porque eso es lo que más trabajo me cuesta y arriba del escenario siempre voy a estar si Dios me lo permite y adentro del estudio primero Dios siempre voy a estar porque quiero seguir produciendo mi querido amigo y la escritura no es tan fácil eso tiene de arriba lo demás esa esa sí es conexión divina esa sí es conexión divina totalmente entonces yo no sé si pienses sino que yo pero creo que a los compositores se les da menos valor que a ninguno de los niveles de los niveles de la industria de la música al compositor y es el que está conectado con algo es el que de verdad está conectado con el universo con la magia es el que realmente está creando es el primerito es el primer paso porque después puede haber gente que tenga mucho arte para hacer los arreglos musicales puede haber mucha gente que a nivel de producción puede ser un buen ingeniero de audio y un buen productor de música pero el primerito es el mira yo creo yo creo que el compositor va muy la mano en ese en esa espiritualidad con el cantante también el cantante el que es cantante es una es un regalo de Dios porque la guitarra la aprendes a tocar el saxofón lo aprendes a tocar estudiando la cantada no la cantada si no la traes no se da entonces yo creo que es lo mismo es la misma la misma inspiración el que escribe pero también se ocupa el intérprete del que escribe que ahorita se da mucho cantautorismo pero eso lo hacen muchas veces por negocio porque al empresario le conviene más firmarte como cantante como compositor como productor que estar mandando para diferentes lados el negocio entonces yo lo veo muy muy similar la cantada es muy parecida porque tú tienes que interpretar o hacerle sentir a la gente lo que el señor escribió entonces yo creo que va muy de la mano aunque con toda razón en lo que dices siempre el compositor no es que esté no es que esté relegado sino que el compositor igual que el cantante pues hasta que no pegas una acción fuertísimo te voltean a ver entonces ya se dan cuenta de que no había una sola canción había 350 canciones que ya tenías compuestas o que ya tenías grabadas dicen ah caray nunca pensé que este señor cantara o escribiera tanto entonces yo creo que por el otro lado déjame decirte es mi punto de vista muy personal por el otro lado en el caso de los compositores ahorita ya no están tan castigados ahorita les va re bien porque realmente tienen una asociación que se ha preocupado por administrarlos pero vuelvo a lo mismo necesitas un éxito fuerte con la gente para que voltee a ver tu trabajo y lo complicado en esto tanto como para nosotros como intérpretes como cantantes y para ellos como compositores es buscar el intérprete que te dé ese trancaso para que la gente te voltee a ver entonces el momento que tienes un éxito como compositor o como cantante todos los compositores te quieren dar canciones y el cantante cuando un compositor tiene un éxito quieren los cantantes que ese compositor les dé una canción entonces va de la mano una con la otra yo creo que esto es parte de cada quien o de cada parte del equipo para poder triunfar nunca nunca se triunfa solo amigo yo creo que en todos los negocios en todas las facetas tienes que tener el apoyo de la gente tienes que tener la credibilidad de tu parte de la gente para que confíen en en el caso de nosotros que confíen en tu talento y el compositor se ponga y escriba y te diga este esta canción se la escribí para que usted la cante porque ya saben cuál es tu estilo ya saben cómo interpretas entonces yo creo que va de la mano eso es una conjunción de buenos músicos un buen productor un buen arreglista un buen compositor y un buen cantante o sea que le den el estilo a todo lo que estás haciendo creo yo pero es mi humilde punto de vista mi querido amigo si no y excelente yo bueno pudiéramos tener ciertas diferencias de opinión pero en general creo que en lo en lo que por lo de tu respuesta y lo que nos comentas el 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 compositor ahorita ya si está tomando un poquito más de relevancia saludos a Hany Block gracias por estar aquí amiga dice por aquí escuchando gracias gracias y también saludos a a princesa rayos gracias por estar aquí también por ahí te saluda princesa rayos a ti gracias Gilardo pero si es que yo a veces que les digo que el el compositor está infravalorado no no lo no lo no sé hasta suponer cuando dicen esta canción de Vicente Fernández y yo digo no es de Vicente Fernández el compositor es fulano de tal o sea la gente lo la 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 escucha porque el artista el que la canta la hace famosa pero al momento de darle el crédito yo todo el tiempo o será porque desde niño yo siempre veía quién componía la canción quién era la reglista yo fui muy como en ese sentido me gustaba como que saber en qué estudios fue grabado quién fue el productor por como como tú dices es que es un equipo y se tiene que eh eh aplaudir también eso y me encanta que los que los cantantes cuando se suben a un escenario siempre dicen esta canción del compositor tal con mi amigo el arreglista fulano de tal y que fue grabado en tal o sea para mí ese ese eh eh artista wow yo yo siempre le aplaudo hasta doblemente porque le está dando crédito a su equipo de que él sabe que no nada más es él y tiene los pies bien sobre la tierra y agradece al creador de que le está dando la oportunidad de subirse a un escenario dándole crédito a toda esa magia y a toda esa gente al compositor que tuvo la eureka de de escribir esa canción para él a la arreglista para eh que se alinearan los astros para que los planetas para que le arreglara esa canción y que se escuchara potente y y al productor ¿no? que también lo supo eh guiar entonces eso para mí tiene un valor impresionante digo aquí yo ya me apasioné ya me puse a hablar aquí contigo como si fuera mi pero pero es que me encanta hablar de esto Gildardo yo yo con esto me encantado de la vida de estarte escuchando mi querido amigo eh a mí me apasiona mucho eso y y de repente pensé que ya ni estábamos en vivo ¿sabes? dice Gildardo podrás podrás cantar dice podrás cantar llorando a gritos por favor dice Pedro Damián Rubalcama eh hola Gilberto mucho gusto saludos de hashtag solo tú y yo dice ya me suscribí a su canal y le di un me gusta gracias Silvia Hernández eh gracias Silvia Annie Vlogs dice Isaías Duarte hola eh pues agradecido agradecido eh Pedro yo creo que que la próxima vez que lo traigamos para acá eh yo creo que ya teniéndolo aquí en el cuchitril se aventará varias de las canciones y si no lo tenemos aquí en el cuchitril y lo tenemos en algún otro lado hasta con mariachi vas a ver que sí agradecido de verdad encantado de la vida eh agradecido por tu tiempo gracias y pues bueno mi gente bonita del cuchitril de Reyes como siempre les digo a esa gente tóxica a esa gente que anda deprimida a la gente que anda de mal humor todo el día a la gente que a veces no le salen las cosas en martes pues si quieren ser feliz métanse el dedo en la nariz si quieren ser otro poco si quieren ser otro poco métanse el dedo y cómanse un moco buena niet chau chau gracias 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 Gracias.